Subimos la palanca por completo y ya la damos más en la raya, recuerden usar la esquina de la maquina para hacerlos desvanecidos, a la mitad para abajo. Ahora, lo que vamos a hacer es con nuestra tres ceros, palanca la mitad y vamos a ir borrando a esta, vamos a ir de la parte de atrás. Ahí está, bajamos la palanca. Aquí viene la palanca, al cero cerrado todo. Lo que vamos a hacer aquí es darle una cepillada. Ahí está, pueden ver aquí una línea que no se borró. Bueno, viene la magia. Con nuestra Andy la vamos a pegar suave y vamos a ir borrando bajones despacito. Si ven ustedes oscuro arriba, le pueden dar unos toquecitos despacio. Abajo recargarlo un poco más. Darle con la esquina también si quieren. Pero abajo más. Vean, le voy a quedar unos toquecitos por arriba. Y así hacen un desvanecido milimétrico perfecto para la ocasión. Vamos a ponerlo en la cabeza. Vamos a ponerle este lado. Aquí está este por acá. Andela ahí mero. Y lo mismo. A ver. La cabecilla ahí mero. Vamos a ponerla. Aquí está. Ahí mero. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla a la mitad. Va a tres ceros. Por cualquier cosa estén grabando ustedes solos y ya saben. Con este lado está en el lado y así. Subo la palanca. Bajo la palanca. Temos que un cepilladilla. Abro una cepilladilla. Y algunos re remotos. con el shader lo pueden dar con la esquina se quitan con ganas de las rayas de la respiradora y luego arriba y abajo nos falta seguirle para acá y darle una acabada aquí arriba pero no vamos a terminar esto para acabar con el video Full HD 4K con un link mega descargado sin virus igual como les decía, palanca a la mitad la saco arriba ya, palanca hasta arriba y solamente la doy en la línea solo en la línea bajo la palanca voy a ver que quedan unas pequeñas manchas un poquito por la cabeza así ahí se ven más aquí está vamos a darle una pasada con la lista de fibra que se hace Igual. Si me va. Ponen la palanca. Ponen la palanca. Ponen la palanca. Ponen la palanca. Y ya está. Ya nos falta quitar esto, pero debe ser el desvanecido. Ahí está. Ahí se ve. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Pues ya está acabado el trabajo. El trabajinho. Vale. Excelente. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está.